De entrada en Televisión Pública Noticias, como para empezar a comunicar, para que empiecen ustedes, jubilados, familiares de jubilados, a saber quiénes tienen que acercarse en los próximos días a los bancos a cobrar sus saberes, comenzamos a registrarlo en nuestras placas. Primero, para saber que los bancos, recuerden, estarán abiertos durante el fin de semana con una ampliación de horarios de 9 horas a 16, exclusivo para jubilados y pensionados. Y atención, todos aquellos pendientes de cobros de marzo van a ser de la siguiente manera. El sábado, es decir, mañana, 4 de abril, los DNI terminados en 0 y 1. El domingo, 5, tendrán que ir todas aquellas personas cuyo DNI termine en 2 y en 3. El lunes, 6, los DNI terminados en 4 y 5. Y el martes, 7 de abril, todas aquellas personas que posean un DNI con la terminación en el número 6, 7, 8 y 9. Seguimos mostrando cómo es el día a día. Es clave, es trascendental, es fundamental que cada uno sepa para que no se genere lo que se ha generado hoy en tantos bancos de la República Argentina. Los beneficios de abril se cobrarán el lunes 6 para aquellos cuyos documentos terminan en 4 y 5. Y además, las pensiones no contributivas van a registrarse el martes 7 con los DNI terminados en 6, 7, 8 y 9. Y el miércoles 8 con los DNI que finalizan en 0. Desde el lunes 13, por último, se continúa con el cronograma de ANSES, el cronograma estipulado previamente ya. Estos datos los seguiremos repasando, los repetiremos a riesgo de cansar, a riesgo de repetir. ¡Gracias!